Para figurín, sirve para nada como dio Mané Conectada, claro que sí Todos formamos parte, pero Mike es el que cobra Vamos a ver ese tema, se llama No te pertenece Y la tocamos, así dice Si amores como un juego y tú Puedes mirarte mucho más Si abres tu corazón Es fácil, fácil, azul Tu juego no te podrá amar Porque jamás podrás llegar Sé que me quieres solo a mí Ella no es para ti, la doble, doble Ella quiere un amor No, con él no más podrás llegar Porque el favor es para mí Desde el momento en que la vi Ella no es para ti, la doble, 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 doble Ella quiere un amor, el aire es lo más alto Es azul, ese es para el doble, doble, doble Si abrí, yo soy yo, soy yo,ungsero Soy de ese rato Martín, Pasto, papá, papá delante Sé que es mi estrella, no no habrá nada Martín, Martín, 분� 해�orten la message Martín, Pasto, papá delante Yo la�� lשרo Cometo a amarla 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 Y en casa me dijeron Quiero que tú lo hagas Si no tienes dinero No te preocupes más Y yo te daré la yuca Y todos los demás Para que tú lo hagas Con mucho más amor Bailando la yuca Bailando el verso Bailando los bebés Tú lo vas a hacer más bien Bailando la yuca Tú la pelas Tú la rayas Tú la mueles Tú la bates Y en casa la comeda Bailando la yuca Tú la pelas Tú la rayas Tú la mueles Tú la bates Y en casa la comeda ¡Viva! ¡Ey, ye, ma, ye, ra, ye! ¡Ey, ye, ma, ye, ra, ye! ¡Ey, ye, ye, ma, ye, ra, ye! ¡Ey, ye, ma, ye, ra, ye! ¡Ven, mis hijos! ¡A la vez de la estima! ¡Eto mío que tú debo yo! ¡Ven, mis hijos! ¡Ven! Báilame la yuca, man Así me viene que sal Báilame la yuca Báilame la yuca Bate la yuca Bosa la yuca Y se llama Catalina la coja Yo tengo una novia que se llama Catalina Yo tengo una novia que se llama Catalina Que la gente me critique Le daré su medicina Aunque la gente me critique Le daré su medicina La gente habla Que la coja Por aquí el amor Por allá el amor Por aquí el amor Por allá el amor Por allá el amor Por allá el amor Y la coja Y la coja Y ese nuevo cogea Y la coja Y el tema Y el tema al pensar que mi vida quieren guiar Y el tema al pensar que mi vida quieren guiar Más no saben que mi amor A Catalina le voy a dar, ya saben que mi amor A Catalina le voy a dar Nery, Nery Gracias, gracias a todos Que la gente habla Que la con, por aquí, que la con, por allá Que la con, por aquí, que la con, por allá Que la con, por aquí, que la con, por allá Que la con, por aquí, que la con, por allá Bailando el ritmo, cayendo con toda mi gente Que está gozando ese ritmo ambiente Que el ritmo de silo, que suene totalmente diferente Hay gente que va a gozar, este ritmo mami que te va a gozar Que la con, por aquí, que la con, por aquí, que la con, por allá Que el ritmo de silencio, que la con, por allá, que la con, por allá Que la con. Y ese ritmo de la fiesta soldiers, pura punta para bailar Espero que lo esté gozando en casa, como dice toda la casa La linda la mueve, la mueve así, esa linda la pasa y la mueve así Baila y lo quiere bailar, cuando mi ritmo ya empieza a sonar Lo vea y se quiere bailar, y con mi ritmo se quiere desbaratar Y mueve la cadera, mueve la cadera, vayun papa, vente mamacita, vamos a gozar Este ritmo mami que te va a gozar Oye, todos juntos se volen a gozar este ritmo Las picas y la gozan ya, solo con estar conmigo Si te duele el corazón, porque la vieja te se echó No puede ser, cuando sientas la sensación, olvidarás de todo Así, 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 se baila así Así, 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 se baila así Baila, mueve la cadera, mueve la cadera Mami como quiera, mueve la cadera ope la cadera, muevet la cintura, muy bitterrica Mami como fue, mami como puede Jueve la colita, Valenza Rica, y Jueve la colita Jueve la colita, Valenza Rica, y Jueve la colita Jueve el colita, Valenza Rica, y Jueve la colita Y me la coleta bonita, rica Y me la coleta Esta es la punta con la voces Juego caballero Hoy nomás quedó por el eco de ritmo punta Continuamos señores con más ambiente Para todos ustedes Seguimos avanzando familia Ok, por ahí nos están solicitando Algunos temitas Beatriz dice por ahí Solicita el juguito de piña Picado Para Pacheco Mix Sebastián Pérez hasta Cocoytal Saludos a la banda de Cocoytal Ok Eso, la cueva del gorila Viejicisísima como el dueño que tiene ahorita Saludos a la banda Ok, continuamos avanzando con más temitas Para todos ustedes señores Seguimos con más ambiente Vamos a tocar este tema Algo de lo reciente también Para que lo vayan escuchando No lo hemos grabado todavía De hecho Tiene la primicia Mikey Tropical Dale que lo grabamos con él Se llama Se llama a la antigüita mami Para que lo goces Allá para toda la banda Vámonos dice Arriba Monterrey Arriba Monterrey Que bonita se ve Que bonita se ve ya Miró que la vivió Y me sonrisa Y me sonreo Y le guste Y me gustó Está como a mí Como pa' que viva De mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quiera Y le traigo todo Yo sabré cuidarla Mi amor Quererla a mi modo Ver a la antigüita bonita A la antigüita Serenata y besos Flores y cartitas Tengo mucho amor En mi vida Pa' tirar pa' arriba Ver a la antigüita bonita A la antigüita No tengo excepción Es un privilegio Si me dieron No voy a quererla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Mi puro calibre 49 parientes Es cuestión que quiera Y le traigo todo Yo sabré cuidarla Mi amor Quererla a mi modo Ver a la antigüita bonita A la antigüita Serenata y besos Flores y cartitas Tengo mucho amor En mi vida Pa' tirar pa' arriba Ver a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es un ciego Es un privilegio Si me dieron No voy a quererla Yo voy a quererla bonita Ver a la antigüita Hola gato Hola gato No voy a quererla Y le traigo todo Yo sabré cuidarla Mi amor Quererla a mi modo Ver a la antigüita Bonita A la antigüita Serenata y besos Flores y cartitas Tengo mucho amor En mi vida Pa' tirar pa' arriba Ver a la antigüita Bonita A la antigüita Usted no es un ciego Es un privilegio Si me dieron No voy a quererla